¡Hola Indabuxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy les traemos el paquete de Ray Arnold y Velociraptor de Jurassic Park, una exclusiva de la San Diego Comic Con para todos los coleccionistas de esta saga. ¡Empecemos! Aquí tenemos el empaque de nuestra figura. Como podemos ver, tenemos una caja totalmente cubierta que al frente nos deja ver el edificio donde está el sistema de electricidad del parque. Podemos ver el logo de Jurassic Park al centro, y a los laterales podemos ver el enrejado de alto voltaje que protege este edificio. Al reverso del empaque vemos la parte posterior del edificio junto al enrejado. Aquí tenemos lo que incluye este empaque, y al centro nos cuentan qué pasó con Ray Arnold en su última escena. Después de que los sistemas del parque fallaran, él brinda ayuda para tratar de encender los interruptores automáticos, pero no se le volvió a ver, o al menos no del todo. Así que vamos a descubrir cuál fue el destino de este personaje abriendo este empaque. Y tenemos una segunda caja donde podemos ver la entrada de este edificio con el logo de Jurassic Park al centro y un poco de vegetación en los costados. En la parte de atrás simplemente tenemos la parte trasera del edificio sin realmente muchos adornos. Pero lo más increíble de esta caja es lo siguiente. Como pueden notar, el diorama cuenta con una bocina y luces LED que ayudan a la dramatización de la escena. Esto nos permite tener una experiencia muy cercana a la que vive el personaje en sus últimos minutos mientras trataba de restablecer la energía del parque. En 3 minutos pod Vamos a continuar con el unboxing. Y ya tenemos nuestro set afuera. Vamos a comenzar viendo a Ray Arnold. Podemos ver en la cabeza su cabello chino de color negro. Tenemos la cara donde podemos distinguir la boca, la nariz, los ojos, su bigote y tenemos unas lentes de armazón transparente. Como ropa tenemos una camisa blanca a rayas remangada en los codos. Tenemos una corbata desanudada colgada al cuello. Vemos un cinturón de color negro con la hebilla plateada. Unos pantalones de color gris y unos zapatos de color negro. En la parte del brazo derecho podemos ver una pequeña división que es donde podemos separar el brazo. Pues como sabemos pierde esta extremidad al enfrentarse al raptor. En la parte de atrás también tenemos un gran detalle en cuanto al esculpido y diseño del personaje. A diferencia de otros personajes de la película, no tenemos su número de serie ubicado en la parte posterior de la figura. La verdad es que tiene muchos detalles y sin duda se parece a Samuel L. Jackson. Como articulaciones tenemos en la cabeza que la podemos mover de lado a lado y ligeramente de abajo hacia arriba. En los brazos tenemos levantamiento de hombro y lo podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. Tenemos flexión en el codo y lo podemos estirar. En la cintura vemos movimiento giratorio. La pierna la podemos mover de forma lateral y podemos subirla y llevarla hacia atrás. La rodilla la podemos flexionar y también se puede girar. Y en los tobillos no tenemos movimiento. Realmente vemos articulaciones bastante sencillas y tenemos el tamaño promedio de otros personajes de la saga. Y para ver la función del brazo simplemente hay que tirar un poco. Está un poco ajustado pero lo suficiente para que se mantenga en su lugar cuando lo unimos al resto del brazo. Aquí podemos ver la orilla en color rojo en representación de la sangre y el pequeño pivote que une ambas piezas. Les recomendamos que a pesar de que se vea muy resistente el pivote, tengan mucho cuidado a la hora de colocarlo y retirarlo. Pues no olvidemos que este tipo de uniones pueden llegar a ser muy frágiles y romperse. Ahora tenemos al velociraptor con una pose agazapada y un color distinto al resto de los ejemplares que hemos visto de esta película. Tenemos una tonalidad amarillenta de base contrastada por unas franjas y una sombra en color más oscuro que podemos ver en la parte del lomo, en los brazos, en las piernas y sombrado alrededor de la cabeza. Para las uñas de las patas tenemos un color negro que las diferencia, pero para las uñas de las garras no tenemos. En cuanto al esculpido, son bastante notorios los músculos en la parte de los muslos y también tenemos arrugas de la piel a lo largo de todo el cuerpo. Y tenemos escamas que son más notorias en la zona de las manos y en las patas. Hay que recordar que este molde ya lo habíamos visto previamente en otras figuras Attack Pack de Jurassic World. Sin embargo, esta coloración la hace totalmente única. Y al igual que otras figuras de las líneas de Mattel, tenemos el código a escanear ubicado en la pata para agregarlo a la aplicación de Jurassic World Facts. Aquí se los dejamos en pantalla para que puedan incluir a este velociraptor único en sus parques jurásicos. Déjenos en los comentarios cuál dinosaurio de todos los que ya han escaneado es su favorito y cuántos llevan en su aplicación. Los estaremos leyendo a todos. En cuanto a articulaciones, podemos abrir y cerrar la mandíbula. Podemos mover los brazos de atrás hacia adelante. Y también tenemos movimiento en las patas de atrás hacia adelante. En los tobillos no tenemos movimiento, aunque sí vemos una ligera separación de los moldes. Y en la cola no tenemos movimiento, simplemente es la unión de ambas piezas. Podemos ver unas articulaciones algo simples, pero esperadas para una figura Attack Pack. En comparación con otras figuras de nuestro parque, por aquí tenemos a la Baby Brachiosaurus, que podemos ver que es un poco más alta que el velociraptor, pero es un poco más corta. Por acá tenemos a Blue Barrel Damage, que por la posición es más alta que el velociraptor, pero son de una longitud bastante similar. Y por último, en la parte de atrás tenemos al Yangtuanosaurus, que evidentemente es más grande que ambos velociraptores. En cuanto a humanos, aquí tenemos a Ian Malcolm y al Dr. Alan Grant, que podemos notar que entre los tres tienen una estatura bastante similar. Alan Grant cuenta con un poco más de accesorios, al igual que Ian Malcolm. Pero la verdad es que todo el diorama que incluye este paquete de Ray Arnold lo compensa increíblemente, además de que incluye sonidos. Déjenos en la sección de comentarios sus opiniones acerca de este paquete y si ustedes pudieron hacerse con alguna de estas piezas. Los estaremos leyendo a todos. Este paquete, sin duda, es un esencial para todos aquellos que crecieron con las películas de los años noventas, pues nos trae figuras excepcionales de los personajes y criaturas prehistóricas que vimos en la primera película. Actualmente, solamente se puede encontrar en reventa y su precio tiende a variar. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estaremos trayendo al canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!